¡Que no se pasen de terminar con el parque! Lo que debemos saber sobre el coronavirus, de la misma manera que frente a cualquier enfermedad infecciosa respiratoria 1. Higiene de manos de manera frecuente 2. Evita contacto estrecho con personas con signos de afección respiratoria como tos y estornudos 3. Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar Lo que debemos saber sobre el coronavirus De la misma manera que frente a cualquier enfermedad infecciosa respiratoria, uno, higiene de manos de manera frecuente, dos, evita contacto estrecho con personas con signos de afección respiratoria como tos y estornudos, y tres, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar. ¡Que no se canse de terminar con el parque! Lo que debemos saber sobre el coronavirus, de la misma manera que frente a cualquier enfermedad infecciosa respiratoria, uno, higiene de manos de manera frecuente, dos, evita contacto estrecho con personas con signos de afección respiratoria como tos y estornudos, y tres, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar.